Hola, buen día, buenos días. Ante todo, me gustaría pedir disculpas porque me gustaría muchísimo estar hoy ahí con todos vosotros, con los alumnos de esta Escuela de Autónomo en Castelo de Vide, pero problemas de conciliación familiar y de horarios de incompatibilidad con mi mujer y el cuidado de los niños me impiden poder desplazarme como me hubiera gustado hasta allí, hasta Castelo de Vide y por eso, ante todo, quiero pedir disculpas sinceramente a los alumnos y a la organizadora, a la profesora Amelia Andrade que ha tenido el gesto y el detalle de invitarme y, en fin, a pesar de estas circunstancias, de que me obligan a enviaros esta grabación y este vídeo, espero que pueda ser de utilidad, espero que pueda resultar de interés para todos los alumnos y las alumnas y cualquier duda, cualquier necesidad o cualquier comentario estaré a vuestra plena disposición, ya sea por e-mail o incluso, como le decía la profesora, si queréis en algún momento organizar una reunión online, pues también estaré encantado de hacerla. Entonces, una vez dicho esto, pues voy a empezar con la presentación. Espero que sea clara, voy a hablar en español porque, lamentablemente, ni portugués no es bueno y por eso yo también pido disculpas. Intentaré ir despacio y sé que seguramente no habrá problema para entenderlo. Bien, de lo que voy a hablar en esta presentación y que he intentado hacer de una forma clara y, sobre todo, metodológicamente, que pueda ser interesante para los alumnos y las alumnas de esta Escola de Autono, es una aproximación a la arquitectura y el contexto que hay detrás de toda esta arquitectura de las iglesias altomedievales en la Galicia de los siglos, bueno, pues principalmente de los siglos IX, X y XI, como veremos. Lo que voy a intentar presentar es un método de trabajo que estamos desarrollando a través de un proyecto desde hace ya una serie de años en la Universidad de Santiago que es claramente interdisciplinar y que creo que esto puede ser interesante para los estudiantes de esta Escola de Autono porque no se trata simplemente de una única metodología de utilizar las fuentes escritas pero tampoco únicamente de la arqueología o de las evidencias materiales sino de la combinación de ambas y con sus problemas, por supuesto, que tiene esto pero también con sus beneficios es lo que voy a intentar presentar. Bien, como decía, el proyecto del que voy a hablar se llama el proyecto ENCHAE es un proyecto que llevamos desarrollando siete años en la Universidad de Santiago en inglés, es un acrónimo de Early Medieval Churches, History, Archaeology and Heritage es decir, un proyecto sobre iglesias altomedievales tanto su contenido arqueológico, histórico como también el patrimonial aunque aquí no voy a entrar en ello obviamente toda esta cantidad de información que hemos sacado en el proyecto durante estos años lo que intenta es beneficiar también a la sociedad a generar también un bien patrimonial que se conozca esta serie de iglesias altomedievales que como veréis fueron muchísimas y aún quedan restos de muchas de ellas en el noroeste de la península ibérica y que hasta ahora habían recibido muy poca atención también, y creo que de cara a esta escuela de autónomo es una cosa muy interesante e importante es la interdisciplinaridad como decía antes, creo que es un reto sé que es una palabra que está muy de moda pero creo que es una idea importante y lo que pretendo no es que seamos todos especialistas en todo que eso es imposible, sino que se colabore entre especialistas lo que vamos a, por último porque no quiero simplemente que esto sea presentar un método lo que intentaré también es ofreceros algunos de los resultados es decir, porque creo que esta aproximación interdisciplinar es tan interesante para conocer, pues en este caso la sociedad del noroeste de la península ibérica en la alta edad media sobre todo entre los siglos IX y X y XI y lo que haremos es precisamente pasar desde ese estudio arqueológico hacia una lectura social del ciclo constructivo es decir, de todas las fases que había a lo largo de la construcción de una iglesia o un monasterio en la alta edad media empezando desde el acto el deseo del fundador, del patrono de crear una iglesia a buscar un constructor buscar unos talleres especialistas en escultura construir y luego todo lo que significa el hecho de fundar una iglesia en su sociedad y en su entorno lo haremos, como decía a través de tres claves o tres cuestiones una es el estudio de las técnicas constructivas es decir, cómo se construyen los muros cómo se construye, qué forma tiene de aparejar de buscar los bloques constructivos la segunda, la producción de la escultura en la iglesia aparte de los muros pues había una serie de especialistas que venían a realizar una serie de capiteles modillones, bajorrelieves que decoraban esa iglesita y también creo que puede ser muy interesante y por último entrando ya en la parte de la documentación que también hablaremos de ella pues quiénes son los fundadores quiénes están detrás de esas iglesias y las cronologías bien, empezaré hablando del método de este proyecto sobre las iglesias altomedievales el proyecto en Chal como decía se compone de distintos especialistas yo soy el coordinador del proyecto pero hemos contado con especialistas en arqueología y la arquitectura como mi compañera Rebeca Blanco Rotea especialista en arqueología y especialmente en la lectura de paramentos Jorge Sanjurjo Sánchez especialista en datación como explicaré luego por luminiscencia que nos puede ayudar a entender de qué momento concreto se construyó un muro o se construyó una iglesia en este caso Marcos Fernández Ferreiro que ha sido el especialista en la parte de documentación alto medieval y María Jesús de la Torre Yorca que es la especialista en historia del arte que también es importante porque como veis pues habrá otra serie de elementos que tienen una serie de decoraciones etcétera que a veces han sido estudiados por la historia del arte aquí tenemos algunas imágenes como digo de ese proceso interdisciplinar de trabajo de campo en el proyecto bien lo primero que hicimos en el proyecto antes de nada dijimos bueno lo que queremos es saber qué cantidad de iglesias y qué evidencias de esas iglesias que existieron en la alta edad media nos quedan actualmente para ello creamos como es habitual una bueno en realidad creamos dos tipos de bases de datos no una una base de datos específica para lo que llamamos indicios materiales es decir toda la parte arqueológica la información que podía haber sobre bueno pues excavaciones antiguas de iglesias hallazgos muchos de ellos como veremos hallazgos aislados descontextualizados de una pieza o dos pero que nos dan alguna información sobre una antigua iglesia e incluso pues algunas simplemente referencias de que alguien comenta que en un lugar había restos de una antigua iglesia y que actualmente ya no se puede encontrar bueno por un lado hicimos esa base de datos y por otro lado hicimos una de vaciar toda la documentación que había editada no entramos en la inédita aunque realmente no conocemos más que la que hay editada actualmente de documentación de época alto medieval referente a Galicia así digamos revisamos unas 20 colecciones diplomáticas con más o menos cantidad de de información e hicimos una ficha en cada una de ellas pues señalando cuál era el nombre de la iglesia si sabemos quién la había fundado cuál es la primera referencia que encontramos en la documentación etcétera obviamente como sois todos medievalistas sabéis los problemas que tiene la documentación de la época alto medieval luego hablaremos un poco de ella pero obviamente era muy importante era un trabajo que había que hacer luego veremos los problemas de las falsificaciones las interpolaciones o simplemente las referencias poco claras que no nos dejaban ir mucho más allá lo que quería ahora remarcar es que con toda esta cantidad de información tanto los indicios materiales como textuales los metimos porque todos ellos están georreferenciados todos tienen su coordenada geográfica cuando sabemos dónde está esa iglesia y nos encontramos un total de 881 casos podría decir posibles evidencias de iglesias alto medievales que existieron en Galicia anteriores al siglo XI como veis la cantidad es muy grande es decir 881 casos de los cuales pues algunos como veremos sí que conservan restos materiales otros no pero que nos informan de que durante este periodo antes del año 1000 existió un volumen y una intensidad de fundaciones de iglesias muy elevada que hasta ahora pues ha sido poco atendida por los historiadores bien entramos en la parte más arqueológica luego hablaremos al final de la documentación la parte más arqueológica lo que hicimos en este una vez en este proyecto una vez realizado el estudio de todas las evidencias y realizado ese catálogo empezamos a hacer una prospección seleccionamos obviamente no podíamos hacer un estudio de toda Galicia seleccionamos tres amplias zonas alrededor de tres obispados el de Lugo el de Iria Flavia y el de Urense y a partir de un estudio también previo de las evidencias que había de época románica porque muchas de estas iglesias precisamente fueron transformadas en época románica pero aún conservaban algunas fases de ese periodo alto medieval prerrománico pues hicimos una prospección aquí podemos ver esas tres zonas buscando esas iglesias la prospección nos llevó pues en total una serie de casi 11 meses de salidas a campo visitamos en torno a unas 140 iglesias aproximadamente para ver si quedaban algunos restos de esa época alto medieval entonces pues íbamos a cada una de ellas íbamos cubriendo una ficha en la que mirábamos pues eso las características que tenía si había algún detalle que pudiera corresponderse a una arquitectura de época anterior al románico apuntábamos ideas sobre la forma de construir sobre los elementos decorativos le hacíamos una serie de fotos hicimos así un fichero de prospección aquí tenemos algunas imágenes más bueno pues es un trabajo esta parte del trabajo es una parte bonita en realidad porque vamos a campo vamos descubriendo vamos aprendiendo durante ese proceso que los ojos los vamos entrenando al principio pues cuando iba a haber una iglesia tenía muchísimas dudas digo esto de qué época puede ser parece románico pero a lo mejor esta forma de construir es anterior bueno pues eso obviamente requiere una preparación de la cual todavía estoy aprendiendo es un proceso largo pero la verdad es que es una parte del trabajo muy bonita también veíamos identificamos piezas que estaban fuera nos interesaba también el paisaje en el que están enclavadas las iglesias que también es muy interesante y una vez que hicimos todo ese vaciado y todo ese trabajo de campo seleccionamos decidimos seleccionar una serie de iglesias que eran más interesantes porque estábamos seguros de que tenían fases altomedievales y que había que estudiar con más detalle entonces seleccionamos una serie de iglesias hay en total unas 27 aproximadamente que pudimos constatar que tienen restos arqueológicos de época altomedieval tanto en alzado es decir que todavía se conservan en pie en muros como en excavación que se hizo una excavación y se encontraron en este caso las que más nos van a interesar son las que están en alzado las que tienen todavía muros lo que como podéis ver la distribución de estas iglesias es variada en general hay bastantes por la zona central y sur de Galicia y menos por el norte y una vez seleccionadas estas iglesias lo que hicimos para cada una de ellas es una estrategia de estudio más intensivo por un lado realizamos un análisis estratigráfico que ahora explicaré lo que es es una técnica que se usa seguramente muchos si que sepáis lo que es es una técnica como en cualquier excavación arqueológica de identificar las distintas fases en este caso de un muro de una construcción para ver cuál es la más antigua y para datar esas fases y estar seguro de que estábamos ante una época una construcción de época alto medieval utilizamos una técnica de datación de los morteros los morteros son esos pequeños bueno pues pegotes de cemento realizados pues en este caso con tierra con arcilla aunque en algunos casos también se usa cal la cal se usa más en otras zonas en Galicia hay poca entonces casi todos son de tierra y lo que hacíamos es una técnica de datación por luminiscencia ópticamente estimulada que nos permite ahora explicaré un poco mejor cómo es nos permite comprender en qué momento se construyó ese muro bueno voy a explicar lo mejor dicho ahora cómo funciona esta técnica de la que yo no soy especialista como digo colaboro con especialistas en este caso el profesor Jorge Sanjurjo de la Universidad de la Coruña lo que se basa es en el análisis de las partículas de cristal partículas pequeñas de cuarzo que en el momento en el que se forma ese mortero es decir el artesano el albañil está preparando una mezcla en la que lleva tierra esa tierra tiene pues eso elementos de cuarzo y elementos cristalinos se deja de ver se deja de ver la luz en el momento en el que se hace la amalgama se cierra digamos esos pequeños elementos de cuarzo dejan de recibir radiación solar entonces con una serie de cálculos y una serie de análisis en laboratorio se puede llegar a saber en qué momento cuánto hace que ese cristal dejó de recibir radiación solar y restando se puede tener una fecha aproximada no es una fecha tan exacta como nos gustaría porque estamos hablando a veces de un error de más o menos 100 años que bueno es un poco frustrante pero por lo menos nos da una aproximación a cuando se construyó ese mortero y ese muro por todo tanto porque lo bueno de esta técnica es que a diferencia de otras como por ejemplo el carbono 14 que también lo hemos usado como explicaré el carbono 14 tiene el problema de que puede estar datando pues un elemento orgánico que tuvo una vida anterior o posterior incluso a la construcción del muro y puede dar errores entonces bueno pues una técnica interesante que tiene sus límites pero que creo que es muy muy razonable para aplicar en este periodo bien entonces gracias a esta técnica que decía de estudio más detallado conseguimos entender mejor cómo funcionaban las técnicas constructivas pongamos voy a poner aquí algunos ejemplos de iglesias que hemos analizado en este proyecto y que hemos analizado sus técnicas constructivas una la primera de ellas es sancés de francelos es una los restos de una capilla bueno es una capilla en pie de una pero son los restos de una antigua iglesia alto medieval que contiene sobre todo que es lo que destaca una serie de decoraciones todas realizadas en granito que es especialmente difícil labrar el granito de todo tipo bueno pues son unos sogueados una serie de bajos relieves de la adoración de los reyes magos unos capiteles entregos con sus columnas de una calidad muy buena pero hasta ahora se creía que esta iglesia pues era simplemente un pastiche era decir restos estos restos de época alto medieval que se habían colocado en una capillita moderna sin embargo gracias al estudio estratigráfico identificamos que hay una fase más antigua que es esta que está señalada en verde que era anterior al resto de la capilla es decir mantuvieron esos muros de una antigua construcción y la datación de una serie de morteros que pudimos sacar de aquí de estas juntas entre los bloques constructivos pues nos dio una datación como veis amplia pero claramente alto medieval entre el 773 y el 988 después de Cristo otra iglesia es la de Santa Eufemia de Anvía en Baños de Molgas es una iglesia también muy bonita que conserva una cabecera tripartita con unas ventanas geminadas típicamente se suelen considerar típicamente mozárabes y hasta ahora pues tampoco había un estudio arqueológico de la misma lo que hicimos fue ese análisis estratigráfico de las distintas fases que se refleja en este diagrama que es la Matrix de Harris o diagrama estratigráfico en el que vamos señalando las distintas fases y desde lo más antiguo que está abajo hasta lo más moderno que está arriba las fases en las que se construyó esa iglesia identificamos obviamente de nuevo que había una fase más antigua que era la primera que es esta que está aquí en gris y toda la cabecera tripartita toda toda aunque hay algunas diferencias en las ventanas toda ella es de una única fase original es lo más antiguo que queda de esta capilla y de nuevo una datación que pudimos coger en esta junta porque fue complicado lo intentamos aquí pero no salía en esta junta conseguimos una datación también alto medieval en torno al 909 con un error de más menos 130 años como veis pero que nos indica de nuevo que esta es una iglesia de época alto medieval el origen de la misma otra iglesia muy interesante es la de San Martiño de Pazó en Ayariz que fue construida según nos indican las fuentes por una familiar de San Rosendo San Rosendo era uno de los aristócratas más importantes de todo el reino de León en la primera mitad del siglo X que fundador del monasterio de Celanova bueno pues cerquita de Celanova alguno de sus familiares una condesa concretamente pues poseía a inicios del siglo X esta iglesita bueno lo que hemos podido comprobar es que todo prácticamente todo el aparejo todo el elevado de la iglesia actual excepto las ventanas y algunas reformas puntuales corresponde a un único momento original que pudimos datar en el siglo X aproximadamente en este caso hicimos carbono XIV la datación funcionó bien porque teníamos una serie de materiales bien concentrados que no parece que hubieran sido contaminación y lo interesante bueno aparte de este arquito típicamente mozárabe que se puede que se denomina lo interesante es que esta iglesia es de las primeras iglesias de toda la península ibérica y se podría decir que también de toda Europa por lo menos de Europa sur-occidental construida ya con sillería ex novo sabéis no sé si sabéis que a partir de la época romana a partir del siglo V VI la construcción con sillares es decir sillares realizados ex novo tallados perfectamente ortogonales desaparece porque no hay esa demanda no hay especialistas que los hagan es un trabajo costoso y sin embargo a partir de finales del IX y bueno especialmente principios del siglo X gracias a la influencia de los de Al-Andalus que estaba realizando ya la mazquita de Córdoba a finales del VIII con estos sillares se retoma este tipo de construcciones y aquí en Galicia empezamos a constatar este edificio realizado en sillares que lo que nos está indicando es un poder muy importante detrás de él es decir no lo puede construir cualquiera mandar construir un edificio en sillería es algo muy costoso es algo complejo necesita especialistas necesita recursos entonces nos está indicando por eso nos interesa esta técnica nos está indicando que estamos ante un edificio que en su momento fue construido por alguien que tenía mucho poder luego obviamente en época románica y posterior se añadieron cosas y quedó como una iglesia más de las muchas iglesias románicas o rurales que hay en Galicia sin embargo lo que tenemos es un edificio alto medieval de gran importancia aquí tenemos esa datación que comentaba del siglo X aquí es el momento en el que extraigimos la muestra y luego se dató otra iglesia similar es Santa María de Visos en Merín también es de cabecera tripartita con unas arcos o unas ventanas aeteras lo que podemos ver en ella es en el interior que quedaban todavía algunas fases que creíamos que eran prerrománicas otras no otras se veía que eran posteriores y de nuevo la datación que pudimos extraer nos sitúa en un momento alto medieval como veis la datación no es todo lo exacta que nos gustaría nos gustaría que fuera justamente el año en el que se construye eso por ahora es imposible pero nos ayuda a confirmar las lecturas estratigráficas lo mismo podemos decir de San Adrián de Amiadoso en Ayariz que aquí prácticamente no queda nada de la iglesia aunque quedan unos bajorrelieves muy interesantes con la típica cruz asturiana y la reutilización de una pieza que era probablemente de época romana pero en época alto medieval se elaboró en la otra parte es decir se utiliza una espolia un vestigio del pasado para labrar y construir algo nuevo en época alto medieval la datación también muy amplia pero nos indica que todavía queda morteros y quedan algunas piedras en esta fase de aquí del siglo X todavía también se identifica por esta forma de construir de estos grandes bloques con algunos codos que es muy típicamente alto medieval bien luego avanzamos hoy ya voy a terminar con estas presentaciones de iglesia simplemente lo que quería es que se viera un poco esta variedad de edificios que hemos estudiado el Sansón de Pansón en Nigrán en el sur de Galicia también nos dio una datación en torno al siglo X el carbono XIV en este caso funcionó y nos dio una datación más acotada es una iglesia interesante porque siempre se había dicho que este arco era visigodo pues parece que este tipo de arco más bien nos está llevando un momento alto medieval otra iglesia en este caso que era desconocida prácticamente Santo Tomé de Tordia en Castro Verde que también toda esta fase que está en verde es de época alto medieval San Mamé de Dos Mártores en Valga también encontramos esas fases en estos casos no tenemos dataciones porque digamos fue imposible encontrar un hueco en el muro en el que poder acceder a ese mortero pero sí que es interesante ver que conservan fases que son prerománicas porque lo sabemos por la lectura estratigráfica es decir son una cronología relativa anterior al románico lo mismo en San Julián de Pontecesures también tenemos todavía esta fase de aquí apenas se ve pero también de época alto medieval con todas sus distintas bueno sus fases en un diagrama estratigráfico y algunos edificios que ya no hemos estudiado tan intensivamente porque bueno pues porque habíamos visto ya una serie de edificios y ello nos llevó a encontrar otros ya no teníamos tiempo en el proyecto para hacer un estudio intensivo pero sí que los hemos identificado y documentado como son Santa María del Ollo en Paradela San Benito de Pazó en Ayariz San Brais de Vilaza en Berín que está construida en bloques reutilizados todos de época romanas bloques romanos que se adaptan se preparan para una construcción es muy interesante este edificio porque también requiere un esfuerzo muy grande el recoger toda esa serie de bloques tallarlos y adaptarlos para hacer una nueva edificación o San San Duminio de Goyans que es muy interesante también porque sabemos que está bajo el control del obispo de Iria a finales del siglo IX en torno al año 900 cuando precisamente se está fundando se está consagrando la basílica de Alfonso III del rey Alfonso III de Asturias en Santiago de Compostera todo esto nos permite toda esta serie de edificios que hemos analizado que hemos visto con sus técnicas constructivas nos permite avanzar a una primera clasificación cronotipológica de las formas de construir son muy distintas en algunas zonas como en Iria en Ourense o en la zona de Deza pues vamos identificando cómo se construye formas de construir parecidas otros muros distintos y aquí avanzamos además con sus distintas cronologías las que he ido señalando en todos los edificios que hemos obtenido alguna cronología como veis casi todos son de época alto medieval bueno todos mejor dicho y bueno pues es un resultado interesante porque hasta ahora nunca se habían estudiado de esta forma simplemente había menciones algunos no se conocían para nada y creo que este proyecto nos está ayudando mucho en ese sentido bien pero ¿para qué vale todo esto conocer esas técnicas constructivas? bueno pues como decía lo importante es relacionarlo con la sociedad por ahora hemos identificado cuatro grupos de formas de construir aparejos iglesias en época alto medieval desde las iglesias el primer grupo en Mamposterías Sillarejo que son las más digamos sencillas simplemente requieren una serie de bloques sin tallar o muy poco tallados como son algunas iglesias Ciudadela Louro Mártores un grupo dos son iglesias realizadas completamente en sillería reutilizada probablemente de época romana que se reutiliza en época alto medieval este requiere ya mucho más inversión requiere más destreza porque hay que recoger todas esas piedras tallarlas para adaptarlas y construir ese edificio frente a la idea de que en época alto medieval reutilizan porque son pobres digamos y técnicamente no son capaces de hacer nada pues aquí lo que estamos viendo es que requiere un esfuerzo hacer esa forma de construir con bloques reutilizados un grupo tres son iglesias realizadas mayoritariamente ya con bloques ex novo no reutilizados y sillarejo cortado a regla con algunas piezas a veces todavía reutilizadas como ambillas amenito de pazó etc es interesante en este caso que están cortados a regla la forma de cortar a regla no es perfectamente ortogonal no salen bloques ortogonales sino que salen bloques ligeramente irregulares pero se diferencia del grupo cuatro porque son edificios que ya están hechos totalmente de nuevo en sillería ex novo pero cortada en escuadra la escuadra es una introducción es una forma de construir que se introduce a inicios del siglo X y que son esas iglesias de más calidad como pazó celanoba o loyo por lo tanto con todo esto lo que hemos intentado y luego volver sobre ello es entender quién podía estar detrás de muchas de estas iglesias porque de muchísimas de ellas no sabemos nada no hay documentación solo quedan esos restos materiales pues gracias a la análisis y adaptación de las técnicas constructivas podemos avanzar un poquito más hacia el contexto social de cada una de estas iglesias podemos hablar de diversidad de soluciones técnicas a la hora de realizar aparejos pero en general son muy sencillos la utilización de materiales locales como granito y morteros de tierra la habitual reutilización de sillares como decía y que no hay una simple evolución teleológica inevitable desde lo más sencillo a lo más complejo sino que según el promotor cada época puede tener construcciones muy complejas y muy simples a la vez conviviendo es decir lo que tenemos que analizar es el contexto concreto de cada obra bien hemos acabado ya con esta parte de las técnicas constructivas y ahora voy a dar algunas pinceladas sobre otra parte que decía antes es decir la producción escultórica porque aparte de los muros y de esos restos de iglesias hemos podido documentar en el proyecto muchísimas muchísimas piezas que están descontextualizadas en Portugal pasa lo mismo especialmente en el norte de Portugal capiteles ventanitas modillones que están pues reutilizados en una iglesia moderna aparecen en un museo etcétera esto hasta ahora no se le prestaba mucha atención solamente los historiadores del arte los describían porque parece que no podían ofrecer mucha información histórica sobre el proceso de construcción y los contextos económicos detrás de las iglesias sin embargo yo quiero poner aquí dos ejemplos de que sí que pueden ser muy interesantes por un lado y voy a ir brevemente la identificación de talleres es decir hemos recogido como digo muchísimas piezas casi 300 y poco a poco hemos ido analizando y descubriendo que muchas capiteles y otras piezas que hasta ahora se consideraban aislados tienen las mismas técnicas la misma forma de tallar los mismos motivos y podemos incluso identificar que fueron hechos por un mismo taller esto es muy interesante porque estamos viendo la movilidad ya que sabemos que son piezas realizadas por un mismo taller de artesanos en un mismo periodo de tiempo muy acotado no hay muchísima diferencia puede haber unos 20 años como mucho entre la producción de todas las piezas lo que estaríamos viendo es la movilidad de estos artesanos que construían iglesias en el noroeste peninsular a lo largo de este periodo por ejemplo una de las cosas que veremos es precisamente la movilidad norte-sur o sur-norte entre Galicia y Portugal es muy 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 importante todo este periodo son los mismos élites seguramente que están construyendo para sus monasterios y sus iglesias pues están utilizando recurriendo a mismos talleres en este caso pues Amiadoso y Pazó comparten las mismas características que otras que hay en Meinedo Souto y Gamil en Portugal lo mismo otro pequeño taller que identificamos de buena calidad porque son producciones en mármol en el entorno de Lugo Bóveda Calvor y Seteventos fueron realizadas por un mismo taller lo mismo podemos decir de otras piezas como las de Vilaronte Sete Coro San Juan de Apena que también son de gran calidad no sabemos de cuándo fueron hechas esto no lo sabemos pero sí sabemos que fueron realizadas por un mismo taller lo mismo entre Sanza y Chávez fijaros la distancia que existe pues son piezas idénticas ya lo señaló también algunos autores como Manuel Ruiz Real que son piezas idénticas y lo interesante es eso ponerlas en un mapa y ver esa movilidad de talleres es lo que podemos identificar seguramente claro habría muchísimo más pero esto es lo que sabemos con los restos que nos quedan Cadeiro y Pansón en las Rías Baisas en Galicia las tres placas de cancel que hay en la zona de Valdehorras una serie de celosías de dos monasterios fundados en el siglo X aquí sí sabemos quién los fundó pues Asma y Vedas Cosa en torno probablemente al 930 920 y tantos se fundaron con estas celosías son las mismas y aparecen a 15 kilómetros una de otra aquí hay mucha más movilidad vemos el caso de Vilanova fundado por la madre de San Rosendo del que ya hablé antes es decir una de las aristocracias más importantes del Reino de León en el siglo X pues tiene el mismo capitel que se aparece en Cuena en Cantabria es decir el mismo taller trabajó en dos obras desplazándose más de 300 kilómetros para realizar estas obras al servicio de unas aristocracias lo mismo podemos hablar de una serie de modillones muy famosos ya como los de Peñalba Vilanova Celanova que fueron producidos por un mismo taller son personas que conocían muy bien la forma de tallar ese tipo de piezas otros similares en la Capilla das Neves en Ourense Canal y Pombar pues también ahí son piezas más sencillitas realizadas por un mismo taller también probablemente a inicios del siglo X por lo tanto lo que vemos es que en general son producciones sencillas se realizan con cincel bisel y trépano predomina los materiales locales aunque a veces algunas se hacen en mármol local en mármol do incio como vemos identificamos al menos diez talleres que indican esa relación algunos casos de muchísima distancia entre las obras que producen se desplazan la importante relación con las producciones del norte de Portugal y unas cronologías que a pesar de la incertidumbre en general nos llevan a inicios del siglo X para muchas de estas piezas hasta ahora he puesto este ejemplo de los talleres ahora voy a hacer un análisis breve para que veáis también la utilidad de estudiar las piezas escultóricas y voy a hablar de los vanos de iluminación muy brevemente los vanos de iluminación me estoy refiriendo a tanto a ventanas como celosías hasta ahora pues teníamos una serie de piezas recogidas en total 65 que hasta ahora no se le había prestado mucha atención sabíamos que parecían de época prorrománica pero no podemos avanzar mucho más bueno yo lo que lo que quiero decir es que utilizando en análisis arqueológico concretamente la arqueología de la producción es decir cómo se produce una pieza cómo está tallada en qué material qué técnicas hacen falta para producirlas qué coste qué coste perdón tiene esa técnica para producirlo todo ello nos puede llevar a sacar resultados muy interesantes que hasta ahora tampoco se habían aplicado aquí tenemos toda esa distribución de ventanas y celosías que han aparecido la gran parte de ellas están descontextualizadas solamente hay unos pocos casos que las ventanas están in situ en edificios alto medievales como ya he hablado en Celanova Tordea Bande Anvía Misos y Francelos el resto están descontextualizados y lo que hemos hecho es diferenciar por la forma de construir entre los vanos que están monolíticos están tallados en un único bloque de piedra que son estas celosías rosetones ventanas de este tipo y los vanos compuestos que son los que requieren varias piezas para ser formados desde aquellos que están más sencillos y sin decoración otros que ya tienen alguna decoración y otros que tienen una mayor complejidad técnica todo ello analizando esto simplemente la forma de construir estas piecitas estos vanos lo que hemos visto en primer lugar que todas estas producciones que aparecen en Galicia son muy similares a las que aparecen en otras zonas del norte peninsular aunque hay una mayor creatividad la mayoría son producciones como digo sencillas que incluso podrían ser realizadas a veces por los propios canteros sin necesidad de especialistas no vemos una relación directa entre la calidad del aparejo y el tipo de vano eso es interesante hasta ahora se creía que una iglesia que tenía muy buenos sillares pues probablemente tendría una decoración muy buena lo que estamos viendo es que no una cosa es que hay iglesias en las que se invierte mucho en la forma de construir en la técnica pero no cuentan quizá porque no es fácil encontrar un buen taller de escultura y no se hace y viceversa encontramos a veces talleres de escultura muy buenos con aparejos que no son de buena calidad las cronologías de nuevo nos llevan a finales del siglo IX y principios del siglo X para la mayor parte de las piezas y como vemos hay muchísimas piezas lo que nos está indicando un gran auge constructivo en este periodo bien avanzo porque no quiero pasarme del tiempo esto es todo lo que hemos visto sobre la parte arqueológica ahora quiero hablar algo sobre lo que nos nos informa la información textual la documentación sobre estas iglesias los fundadores y las fechas veremos que tiene límites pero que hay cosas interesantes bien hemos cogido todos los documentos del siglo X que son bastantes todas las referencias a iglesias fundadas en el siglo X tenemos en torno a unas 200 referencias a iglesias muchas de ellas no sabemos quién las funda solo es una referencia que existía una iglesia en algún momento del siglo X pero lo que hemos visto es que en aquellas que sí sabemos algo sobre su fundador hemos visto que en gran parte de ellas o la mayor parte fueron promovidas por importantes élites regionales ligadas a la monarquía de esas 60 fundaciones que conocemos bien por la documentación por quién las funda y cuándo 14 de ellas son realizadas por 3 generaciones descendientes de la familia nobiliar de los Ériz del condeero que muchos de ellos eran condes a su vez otras 10 fueron promovidas por 3 generaciones de la familia de los Menéndez descendientes de Gutiérrez Menéndez 7 fueron realizadas por 4 obispos de Iria y de Lugo y de Orense y las 29 restantes no sabemos quiénes las fundan sabemos la fecha pero la riqueza de las dotaciones con que dotan a esas iglesias nos hacen pensar que de nuevo estamos ante élites supralocales no son simplemente pequeñas élites o familias campesinas los que pueden producir esa iglesia bien si las relacionamos con las evidencias arqueológicas que tenemos de esas 60 fundaciones solamente conocemos evidencias arqueológicas asociadas a esas iglesias que identificamos en 17 casos quiero puntualizar una cosa en Galicia afortunadamente una de las ventajas que tiene la documentación es que en general podemos identificar muy bien los topónimos podemos identificar muy bien las iglesias con ayuda de un mapa y un poco de paciencia en el 90% de los casos identificamos perfectamente la toponimia que aparece en la documentación alto medieval y sabemos de qué lugar se está hablando esto es una suerte porque hay otras zonas en Castilla por ejemplo es mucho más difícil todo eso y en Italia en otros lugares aquí afortunadamente la toponimia ha cambiado menos y podemos construir bastante bien unos mapas de esa información textual volviendo a lo que decía de esos 17 casos que vemos que sabemos sabemos quién lo construye y tenemos los restos todavía materiales de esa iglesia 10 casos corresponden a las fundaciones de los Érid del total 16 fundaciones que conocíamos 10 todavía quedan restos de ellas 4 corresponden a los Menéndez y quizá el caso de Pazó porque estaba en la órbita de los Menéndez 3 casos corresponden a fundaciones de obispos 2 son de Cisnando de Iria y 1 de Diego de Urense y por último no conocemos en cambio restos materiales asociados a fundaciones de élites menores o comunidades ¿qué quiero decir con todo esto? que los restos que conocemos arqueológicos que nos han quedado en los pocos casos en los que sabemos tenemos referencias a quién los construye son casi siempre élites de como digo ligadas a la monarquía es decir ahora voy a hablar de esto de lo que significa en las conclusiones lo que estamos viendo es que no hay una parece que tenemos más bien una sobre representación del registro arqueológico y en el textual sobre todo en el arqueológico pero en el textual también de iglesias fundadas por altas élites y aristocracias seguro que existían iglesias campesinas estamos convencidos pero todavía no hemos sido capaces de identificarlas arqueológicamente y en la documentación tampoco demasiado claramente la mayor parte es iglesias de élites y ahora es lo que voy a explicar lo interesante es perdón para concluir esto es que tenemos varias ideas que quiero incidir en primer lugar los problemas y límites de esta forma de trabajar es decir hemos visto a lo largo de toda esta presentación una serie de métodos tanto desde el punto de vista arqueológico con las dataciones de luminiscencia y de carbono 14 como el del estudio de la escultura como el estudio de la documentación que pienso y espero que os haya parecido de interés que puede ser muy útil para aplicar a otras zonas o para aplicar a otros casos de estudio como los que podráis estar haciendo vosotros en vuestras tesis de doctorado pero no quiero que esto parezca la panacea y que parezca maravilloso todo tiene problemas y límites las dataciones no son todo lo preciosas que queríamos tenemos que tener cuidado aunque yo soy como se dice un fan incondicional de la interdisciplinaridad no debemos caer en que el registro arqueológico sea datado por los documentos y que el documento nos venga influido por lo que vemos arqueológicamente tenemos que trabajar separadamente cada uno de estos registros y solo luego cuando están bien estudiados ponerlos en común y compararlos bien otra de las cosas que quería recalcar es que esta aproximación que podéis ver que hemos realizado en el caso de Galicia es importante considero que es muy importante que se aplique en contextos amplios y regionales no vale de mucho en mi opinión el estudiar intensivamente una única iglesia el gastar ahí mucho tiempo muchos meses de trabajo para conocer muy bien esa iglesia puede ser importante para muchos motivos pero para la perspectiva que yo quiero que es la de conocer las dinámicas sociales en un sentido amplio que es lo que buscamos en este proyecto creo que merece la pena buscar esa perspectiva hacer un zoom ir al territorio y analizar todas las posibilidades aunque ello obviamente requiere menos dedicación a cada uno de los edificios no podemos estudiar intensivamente cada una de las análisis de las fases de construcción de cada iglesia pero sí podemos tener una imagen global y ponerla en relación bien en centrándonos ya en la parte más arqueológica los resultados de esta investigación que he mostrado aquí lo que nos han sugerido entre otras cosas y creo que es una novedad es que durante un periodo muy concreto de tiempo durante podemos decir unos 40 años aproximadamente entre inicios del siglo X entre el 910 y el 950 tuvo lugar en Galicia y norte de Portugal una inversión muy fuerte en arquitectura por parte de las aristocracias que ahora hablaré más importantes del reino para construir una serie de iglesias y monasterios que destacasen porque esta serie de arquitecturas no estaban al alcance de todos querían que destacasen por su calidad por su forma de construir y durante ese periodo se movieron muchísimos artesanos por toda Galicia talleres recursos constructores las canteras se abrieron de nuevo desde hacía muchos años que estaban cerradas para producir los bloques se invertía durante esa serie de años muy intensivamente en edificios es decir no se trata de un proceso dilatado en el tiempo a lo largo de los siglos 8, 9, 10, 11 no en un periodo de unos 4 decenios aproximadamente se construyó muchos edificios de los cuales nos han quedado evidencias de bastantes pero obviamente había muchos más y creo que incluso se podría comparar esto con un pequeño boom del románico digamos que 250 años después entre 1170 sobre todo y 1210 volvemos a constatar de nuevo muchísima inversión en arquitectura en románico en inglesitas románicas sobre todo rurales aunque ya se construyen antes y se construyen después durante ese periodo también de otros 40 años se invierte muchísimo las aristocracias vuelven a estar interesadas en esa inversión en cambio en el resto del tiempo es decir entre ese periodo entre el 950-960 y el 1170 aproximadamente no es que no se produzcan edificios pero son mucho menos tenemos muchas menos evidencias del siglo XI apenas conocemos inversión en arquitectura esto nos indica que las élites una serie de élites estuvieron interesadas en un momento determinado en construir en hacer esos edificios y luego ya no también es verdad que ya tendrían generada toda la malla de iglesias a lo mejor parroquiales o preparroquiales y ya no es necesario son simplemente reparaciones pero lo que quiero que os fijéis en eso lo que significa en términos sociales y económicos que durante 40 años se invierta en ello luego podemos pensar en otras estrategias porque de hecho a partir del 950 empieza el auge de los grandes monasterios Sobrado Celanova Samos es a partir del 950 cuando empiezan a coger auge y a acaparar en ver propiedades de otros pequeños monasterios entonces podemos ver que cambió un poco la estrategia de aquel momento en el que se centraban en construir todas las aristocracias su propia iglesita a momentos después en el que se concentran una serie de grandes poderes en acaparar y formar grandes dominios monásticos y voy acabando ya lo que me quiero señalar es que gracias a este estudio de que hemos ido desde la arqueología de la arquitectura y del estudio de la producción arquitectónica y escultórica a la documentación pues hemos podido sacar estas ideas hay otras muchas más obviamente pero creo que para esta escuela de autónomo son las más interesantes las que he comentado y nada más con esto acabo ya espero que no os haya sido demasiado aburrido de nuevo siento muchísimo y lo lamento de corazón no poder estar ahí me hacía mucha ilusión también personalmente pero hay momentos en los que es imposible atender a algunos compromisos como en este caso y de nuevo pido mis disculpas por ello nada más dejo aquí mi email y también mi contacto si necesitáis cualquier cosa podríais podemos hablar también online en cualquier momento nada más muchas gracias y feliz estancia en Castelo de Vide hasta luego